Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Te saluda Ana. Hoy les voy a hablar del nuevo Rimmel de Maybelline, New York. Me lo compré apenas hace unos días. Este es nuevo, el más nuevo que ha sacado la compañía, Maybelline. Aquí dice que te alargan las pestañas, te la definen y te la dejas grande. Entonces lo vamos a probar a ver si es verdad. Y también agarré un delineador de ojos, el que va aquí arriba, de la misma marca, Maybelline. Este es negro y este es el regular. Hay dos. Este es el regular. Es negro. Entonces ahorita lo vamos a probar. Primero, el primer paso que voy a hacer ahorita, voy a colechar mis pestañas. Las voy a parar para arriba. Yo ya me maquillé, ya me puse lo que es sombra, me definí las cejas, me puse rubor y un labial. Solo voy a poner lo que es el Rimmel y un delineador de ojos. Porque vamos a probarlo, si es verdad. Que deja las pestañas. Si ven ahorita no tengo nada en las pestañas, me las voy a parar para arriba. Ahorita no voy a hablar porque no puedo hacerlo. Vamos a ver. Y vamos a ver la diferencia. Ahorita vamos a poner el nuevo Rimmel, máscara o pestañol, como le llames. Mira, si ves, si te fijas, lo que esto es bien aguadito. No es duro como otros. Es bien suavecito. Así que lo vamos a probar. A ver cómo me quedan las pestañas. Si es verdad lo que promete cuando uno los compra, que te dice que te va a alargar las pestañas. Así que vamos a mirar aquí. Vamos a ver el resultado. Si define bien las pestañas. Se ha hecho viral este pestañol. Que supuestamente te las pone grandes y definidas. Si pueden ver, no es mucho la diferencia. Vamos a ponerla de abajo. Las pestañas de abajo con lo mismo. Ok. Un ojo se hace bien más grande que el otro porque estas ya están pintadas. Así que vamos a hacer el otro. El otro. Y vamos a ver cómo queda el final. Ok. Siempre las hay que acolacharlas primero. Para las pestañas para arriba. Y después pintarlas. Vamos a ver si es verdad que las dejan. No veo mucho la diferencia, pero sí un poquito. He comprado de muchos que prometen ponerlas grandes, pero en realidad no todos son. Hacen lo que prometen. Pero sí veo que este está bueno. Este es el nuevo que ha sacado Mayberry New York. Vamos a pintarlas. Ahorita les muestro más de cerca cuando ya termine. Este está barato. No es tan caro. Cuesta como $9.80. Como $10. Este no es muy caro. Bueno, hay otros de $7. Pero este cuesta casi $10. $9 y algo. No sé si se puede ver, pero vamos a ver. Me cae un poquito aquí. Vamos a limpiar. Ok. Vamos a pintarlas de abajo. Ok. Ya me las pinté. Este es el nuevo nuevo que ha salido de Maybelline. Vamos a poner este. Esa Maybelline también. Miren, se lo voy a mostrar. Vamos a ver cómo nos queda este. Ok. Vamos a poner el delineador de los ojos. Esto te hace ver los ojos más grandes. Ahorita lo vamos a poner. Vamos a ver. Vamos a poner un espejito por acá. Y lo vamos a poner. Yo ya tengo pintada la sombra. Vamos a poner encima una línea. Vamos a mirarme aquí en mi espejo. Porque. Esto te hace ver tu ojo más agrandado. Más grande. Y tienes una mirada mejor. Mira. Mira el otro ojo. Te ve la diferencia. Ahí tienes que hacer. Lo hacen largo o cortito. Vamos a hacer el otro ojo. Pero se puede ver la diferencia. Mira. Vamos a hacer el otro ojo. Yo casi no acostumbro. Pero ahorita es muy importante cuando estás usando. Porque uno anda con la mascarilla. Y lo que resalta son los ojos. Tus cejas. Y tus ojos. Y uno anda con la mascarilla. O sea. Te tapas todo esto. Y solo resalta tu mirada. Tu vista. Entonces. Los ojos. Es muy importante que se miren más con vida. Más alegres. Y más grandes. Se te hace ver. Cuando te arreglas. Lo que es el delineador. Pestañol. Sombra. Y cejas. Uno primero se pone el delineador. Y después el pestañol. Todos lo hacen diferente. Ok. Ok. Puedes alargar esta línea más arriba. Si te gusta. O déjala cortita. Así se ven los ojos. Voy a hacer un poquito más. Mira como se mira. Los ojos se ven más grandes. Y más iluminados. Son. Está perfecto. Me encantó. Me encantó la verdad. Me encantó. Está muy bonito. Este de Maybelline. Es el nuevo. Y el. La máscara o pestañol. Como le llames. Es el nuevo de Maybelline. Eso lo encuentras en cualquier tienda que vayas. Y está en 10 dólares. Y está en 10 dólares. Está buenísimo. Porque sí. Anoté. Que sí me puso las pestañas un poquito más grandes. No bastante exageradas. Pero sí. Está bonito. Y hay contra el agua. Pero yo me compré el regular. Así que esto era todo. Les quería mostrar esto. Oh. Y no les. Perdón. Les quería comentar. Me compré esto. También es de Maybelline. Vive Green. Esto es. No trae protección solar. Me lo puse ahorita. Esto te cuesta como 9 dólares. Esto te ayuda si tienes granitos. Ahí me salen granitos. Como acá en la quijada. Aquí en nuestra área. Y esto trae. Un 2% para el acné. Aquí dice. Y al mismo tiempo te cubre. Y te secan los granitos. Este es buenísimo. Pero antes de esto. Gusto también lo mismo de Maybelline. Este es Baby Skin. Y esto te deja. Te tapa los poros. Te deja suavecita la piel. Te lavo la cara. Te pones tu crema regular. Protección solar. Luego te pones esto. Baby Skin. Y después este. Entonces estos dos son buenísimos. Y son de la misma compañía de Maybelline. Ok. Esto era todo. Los que les tenía. Y los vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye bye.